Vamos a arrancar la jornada de este año que se va a llamar Tu Vida Lo Vale. Estamos trabajando con el compromiso de cada comunidad educativa y obviamente dependemos mucho de la participación y el compromiso que tiene cada directivo de la institución. Bien, ¿cómo se estará diagramando? ¿Cómo fue la organización de este tipo de charlas, de programas? En realidad se envió un correo en el mes de mayo a cada institución educativa. Las instituciones que estaban de acuerdo con trabajar con el proyecto contestaron y si Dios quiere vamos a estar arrancando ahora con las escuelas. Primero el jardín municipal, porque sabemos que es importantísimo arrancar por la casa. Después vamos a estar trabajando con las otras instituciones. Bien, apuntando por supuesto a concientizar desde temprana edad lo que tiene que ver con el jardín municipal, también con el jardín Los Gurises, sobre cuestiones tan importantes, ¿no? Sí, así es. El jardín Los Gurises también se está sumando a esta propuesta. El jardín de la escuela Cristo Rey, la escuela Stanislavos López, la escuela Sarmiento, Mariano Moreno y la escuela 25 de Mayo son las que van a dar el puntapié a esta actividad. ¿Quiénes estarán a cargo de las charlas? En realidad vamos a estar trabajando con los chicos dentro de la comunidad educativa, capacitando también a los docentes, que es una tarea importantísima, y a su vez también para poder llevar el mensaje a los papás, que son los partícipes necesarios para el cambio cultural que apunta al municipio. Fundamental la participación de toda la comunidad educativa justamente en este tipo de actividad. Sí, sí, porque en realidad cuando hablamos de cambio cultural apuntamos a que todos los ciudadanos que transitan y hacemos uso del espacio público podamos cambiar esta cultura de riesgo que existe. Hablábamos el otro día y decíamos que qué importante es poner en duda las actitudes que uno viene realizando hasta el momento, hacer conocer la ley y los beneficios que plantea al respetarla, y obviamente poder allí partir hacia un cambio cultural necesario, principalmente para los más chiquitos que son los que transitan y los que necesitan una seguridad vial presente. Estoy contenta de que Romina nos haya convocado, siempre nos tenga en cuenta, y como dijo ella, es importante empezar a trabajar desde el jardín. Ellos son los que van a llevar la conciencia tanto a sus familias como para el futuro también. Lo he dicho anteriormente, también muy necesario el rol de los papis también para acompañar este tipo de tareas. Sí, sí, sobre todo es fundamental el apoyo de las familias siempre en este tema, pero yo creo que es más fácil cuando sale de los niños, los niños traen a las familias a este trabajo. Pedimos como puntapié inicial la señalización porque nosotros no tenemos ningún tipo de señalización de que ahí hay una escuela y un jardín de infantes, y de ahí concientizar a las familias que en nuestra comunidad vienen muchos chicos traídos por sus papás en moto, del uso del casco, de muchas medidas de seguridad para preservarlos a ellos, y también que sean ellos como niños los concientizadores, porque por experiencias previas en mi trayectoria como docente, es muy importante lo que ellos pueden transmitirle a las familias. Bien, todo un llamado a la reflexión que se puede estar dando como comunidad que integra el jardín y también la escuela primaria, así que siempre son bienvenidas este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aparte que es muy necesario porque se está viendo muchos accidentes y creo que es sumamente importante concientizar desde niños, formándolos como ciudadanos que ya ellos son, pero para un futuro, para que esto cambie. Darles la palabra a ellos porque poniendo la voz en sus familias, en sus casas, esto puede cambiar, puede empezar a modificar algunas conductas y algún comportamiento dentro de lo que es la vía pública, así que bueno, contenta por la convocatoria y bueno, manos a la obra ahora para todo lo que sea la capacitación docente y el trabajo con los chicos y las familias. Y de algún modo los protagonistas pasan a ser ellos, los alumnos. Exactamente, esa es la idea, que el protagonismo lo tengan ellos, desde muy pequeños, nosotros desde primer grado a séptimo, que ellos participen también de todo lo que sea esta campaña de concientización.